Saludos, Linés, Saúl, por allá por Cancún. Es que no los habíamos saludado. Pero bueno, nosotros seguimos acá en vivo y a todo color disfrutando. ¿Viste el bailongo que me eché con el maestro Versailles? Sí. Bueno, vamos a repetir de nueva cuenta los ingredientes para que usted tenga, para que usted sepa. Para que usted sepa. Así está, torta de chile escatí, relleno de carne molida envuelta en tocino. Una pieza de pan francés, dos piezas de chile escatí grande, 200 gramos de carne molida de cerdo, una pizca de sal, una pizca de pimienta, una pizca de papica, ¿eso qué cosa es? Pimentón rojo, paprika. Una cebolla morada pequeña, cuatro rabanadas de queso manchego, tres hojas de lechuga y 100 gramos de tocino. Entonces, la papicra esa, ¿qué cosa es? Es un polvo que da sabor. La papica. Ah, papicra. Papicra. Paprica. Paprica. Ay, me cuesta mucho trabajo decirle, porque para mí es como una palabra rusia. Rusia. O pimentón. Para mí es una, mejor de pimentón, claro, eso de papriusca, eso es como una palabra rusia. Rusia. Pero bueno, estos son los ingredientes y ya estamos, ya estamos, ya estamos en camino. Ya estamos cada vez más cerca del final. Más cerca del final. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestro chilito. ¿Cómo? Vamos a rellenar los chiles con la carne. Ah. Así es. Muy bien. Tengo una cucharita especial para... Te recuerdo que lo vamos a rellenar con la carne cruda, porque lo vamos a pasar directo a asar. Entonces, para que vaya soltando sus juguitos y todo eso. Oye, ¿viste el bailongo? Sí, lo vi. Que me eché con la veterinaria, con el acompañamiento de Josué. ¿Josué? Sí, lo vi. Josué, ¿verdad? Josué. Ahí está. El máster de sasofón. Pero viste el bailongo de... Para, pipa, papá, papá, papá. Ay, qué rico. Vamos a poner... La cernita. Así. Vamos a rellenar. Siempre digo que en la cocina los másteres tienes que... Desde que naciste, gustarte. Sí. A mí me mandan a rellenar esa cosa y yo no sé. Y se te incendia la cocina, ¿no? Se me incendia. A mí se me incendia hasta con el agua. Yo no puedo ni hervir agua. Ya, ya sé que no puedes... Tienes prohibido entrar a la cocina de tu casa. Prohibidísimo. A la única cocina que yo entro es a la de acá. En particular de tu casa. Pero en mi casa, mi mujer... Prohibido. No. Su, su. No queremos un accidente. No, no, no. Ah, bueno. Entonces el tocino es lo que va... Ay, qué cantidad de tocino. Le eché agua. Ah, bueno. Al pan también vas a tener que echar agua. Y voy a extraer, en lugar de una barra francés, un baguete. Y le vamos a dar vuelta. Vamos a extender. Ah, muy bien. Y lo vamos a enrollar. Por tocino no vamos a parar hoy. Ajá. Ahora, panameña. Te digo que quería la mitad, uno entero, porque ella es de buen diente. Uno entero. Ah, quiero uno entero. Sí, es chile, uno entero. Ah, uno, ok. Ok, ok, ok. Vamos a poner uno más. Uno más. De tocino no escatimes. No escatimemos de tocino. No escatimes, no escatimes, no escatimes. Dice él que él se come 500. De un bocado. Está bien. Vamos a ponerlo acá, en el bolsillo. Y lo vamos a dejar así, que se dore. Ah. Vamos a dar vuelta en vuelta. Es una receta muy rica. O sea, si tienen en su casa un asado o un grill, va a quedar mejor. Ah, con un asado mejor. Oye, que vi que me respondiste. Yo no estaba aquí en Mérida. Yo me fui a Tulum. El viernes en el estreno de K-Gen. Así es. A que parece que no, pero te... ¿Te gustó? Sí, te sigo. Sigo tus actividades. Es un programa padrísimo que está todos los sábados. Ocho de la noche en Mérida, Yucatán. Nueve de la noche en Cancún. Y los lunes, pues, comentamos, pues, los grupos ganadores, el ganador. ¿Son semifinales o...? No, 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 son los primeros programas normales. Entonces, estamos sacando los semifinalistas. O sea, que ya salió un grupo. Y este próximo viernes, pues, también para que no se lo pierdan. Pero ya este viernes... Ay, tampoco estoy acá en Mérida. ¡Ay! Me gusta ganar. Lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a medir el camayo de los chiles para que no nos sobre tantos pampos. Ok. Lo vamos a cortar. Tienen en su casa una telera o un bolillo. Pero yo le recomiendo que es telera mucho mejor porque es un poco dulzona. Ok. ¿Y cuánto es lo que vamos a hacer? Dijiste que las puntas eran para mí. Sí, estoy generoso con las puntas. Por favor. Sí, pero ¿y mis sobrinas? También me estoy generoso, generoso. Vamos a poner más o menos de tamaño. Porque ellas sí comen esto. Yo soy yo, no, pero ellas sí. Y lo vamos a abrir. Porque con la grasita que va a soltar en el tocino, vamos a medir. Haces el, ¡ay, qué rico! Siempre, siempre, o sea, no hay que desperdiciar. En el caso de que tengamos tocino, no hay que desperdiciar tanto el, ¿cómo se llama? Esa grasita, porque para... Le da un sabor, le va la crocancia. Oye, me dijiste que tu mami te había dado algo. Es muy loco. ¡Saludo para tu mami! Doña Señora, besos. Doña Lucelli. Lucelli. A ver cuándo la vas a traer un día acá. A ver. Bueno, les voy a decir que el olor es increíble. Ya tenemos nuestro pan cortadito. Ahora lo que vamos a cortar es nuestra cebollita. Fíjense, yo uso más cebolla morada que la blanca. Es que, pero... A mí me gusta mucho. Me gusta mucho la cebolla morada. En ese plato queda súper espectacular. ¿Por qué? Porque la cebolla blanca es un poco más insípida. Esta le va a dar un buen sabor. ¡Guau, qué rico! Y le va a dar crocancia. No la vamos a marinar, no la vamos a usar, no la vamos a hacer nada cruda, la vamos a poner. Solamente sin sal, sin nada. ¿Por qué? Fíjate que las puntas, entonces yo en vez de comérmelas, se las voy a dejar a mi sobrina. Porque yo no creo que con el... Con las puntas, ¿verdad chicas? Sobrinas, con las puntas. Con las puntas. Porque si no, entre la panameña y todo lo demás, se van a quedar ellas sin comer y no se pongan sin comer. Porque ya yo les dije, ya yo las invité. Entonces. Esa es la música del K-pop. ¿Cuántos grupos son? Son 18 grupos. Pero es uno semanal, ¿no? Sí. Pero compiten tres grupos y sacamos a un ganador. ¿Cada semana? Cada semana sacamos un ganador de tres grupos. Pero además vienen, hay gente de Tabasco, de Campeche, de Cancún. Qué bueno. Sí, no, no, no. Está muy fuerte el K-pop acá en el sur. Sí, 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 muy rápido. Y muy buenos bailarines, muy buenos bailarines. O sea, y con una fuerza. Además, me gusta toda la combinación que hacen ellos coreográficamente y el vestuario. Sí, sí, vi una parte. Y se queda en nuestra página, tipsacanar8.1, se queda ahí. Panameña, nada más que te vamos a dar un pedacito, porque son mucha gente. ¿Vale? Si tienen alguna duda sobre la receta, igual pueden checar en mi Facebook. Aparece como Melchor Iván Torrecetina. Instagram Melchor Iván Torrecetina, 24-7. 24-7. Claro. Manda un corte. Nos vamos a un corte. No le cambie. Todavía nos queda un segmento más. A corte, pero que viene así, de torta. ¡Aplausos! ¡Aplausos!